Casi me voy a la pausa, pero déjenme hablarle de las inundaciones. Ustedes saben que han estado lloviendo. Voy a seguir hablándole de los actos de la visita del presidente, pero voy a hacerlo después de la pausa. Vamos a hablar de lluvias porque estamos en alerta. Ya subió otra provincia a alerta amarilla. Ayer les dije que eran tres, hoy son cuatro. Ayer era Santiago, La Vega y Espaillat. Hoy se suma Puerto Plata a la alerta amarilla. Y las lluvias provocaron varias carecidas de ríos y daño a la costa de Puerto Plata. Por Puerto Plata, dice varias comunidades quedaron momentáneamente incomunicadas en Puerto Plata. El director provincial de la Defensa Civil, Huáscar García, inspeccionó los lugares afectados junto a las brigadas de socorristas de esa institución. Dice que producto a las lluvias caídas, el aumento del caudal del río Yásica, que por ahí hay un video que lo pueden ir pasando, en lo que leo la información del río Yásica, dejando incomunicada parcialmente las comunidades de los Martínez y los Peraltas. También las lluvias caídas provocaron el incremento del caudal del río Baja Bonico en la comunidad de Inver, municipio del producto de las lluvias registradas en el río Baja Bonico, aumentó su caudal afectando los aproches del puente del Badén en la comunidad de Ceballos, dejando incomunicadas a las comunidades de Ceballos con Piragua. En Yásica, producto de las fuertes lluvias registradas también, y el desbordamiento del río Yásica, se registraron inundaciones, miren cómo ve ese río, en el sector de Las Marías, resultando anegadas 15 viviendas y desplazadas a casas de familiares y amigos unas 75 personas. Saturación de los suelos, que produjo un deslizamiento de tierra en la carretera turística, Gregorio Luperón, a la entrada de la comunidad del Mango, afectando parcialmente la vivienda de una o dos personas, en una vivienda con dos personas desplazadas a casas de familiares y amigos, dejando totalmente incomunicadas las comunidades de Las Hebras y Yásiquita. Debido a las fuertes lluvias y desbordamiento del río Yásiquita, se destruyó el puente del Cajón, resultando parcialmente incomunicadas las comunidades de Los Martínez, El Mango, Los Pérez, Piragua de Yásiquita. En Yásiquita también, producto de las lluvias y las crecidas del río Yásiquita, se encuentran incomunicadas unas 135 personas en la comunidad de Los Peralta. En Bajabonico también, Bajabonico arriba, también las lluvias provocaron el desbordamiento del río Bajabonico, resultando parcialmente incomunicadas Los Bonillas, la comunidad de Los Bonillas y Rincón Bellaco. También el desbordamiento del río San Marcos con las lluvias parcialmente dejaron incomunicadas las comunidades del Corazón y Loma de la Bestia. A cuidarse porque todavía se mantiene la alerta de lluvia. Vamos a atendernos porque de ahí nos vamos. A su orden, buenas. A su orden. Que el Señor me la bendiga y buenas tardes. Hola querida doña Miledy, ¿cómo se siente hoy? Mejorcita, mejorcita, no muy bien, mejorcita. Ay, estos días lluviosos, uno se, como que se retoca, todo vuelve para atrás. Mejorcita, no muy bien, pero ahí va. Qué pena, que Dios me la cuide y me la proteja.